¿Qué es el punto de partida que tenemos que tener claro? ¿Qué es el punto de partida que tenemos que tener claro? Si yo les hubiera venido a decir que iba a haber una agencia con fuerza como para poder disciplinar en principio al señor Slim y al señor Azcárraga al mismo tiempo, me hubieran dicho que yo estaba loco. No, se construyeron las condiciones políticas y en el marco de ese gran objetivo se decidió reformar también el artículo 28 en materia de competencia y la ley de competencia. Yo tengo la impresión que ese ánimo político está teniendo un costo en términos del rigor y la coherencia técnica de la ley, pero por un lado estaba la necesidad de conjuntar a una coalición política muy extraña, quizá para sobre todo nuestros visitantes extranjeros que puede que no lo entiendan. México es un país de tres partidos. Ganó el PRI, un partido de centro, con el presidente Peña ganó con el 38% de los votos. De acuerdo a lo que habíamos visto en los últimos 18 años, esto hubiera sido una garantía de parálisis porque el presidente no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras y en México además el grueso de las reformas requiere una reforma constitucional que implica dos tercios del voto de ambas cámaras. Se veía difícil otra vez entrar en un ciclo de reformas, se empezó a hablar otra vez de un gobierno dividido, de parálisis, etc. ¿Cómo hay que hacer coaliciones? Hay que hacer las mínimas posibles y aquí optaron por hacer una coalición con los dos grandes partidos de oposición, uno de derecha el PAN, uno de izquierda el PRD. Y para conjugar estas dos fuerzas, pasaron dos fenómenos que creo que están teniendo un costo en la naturaleza de la ley. El primero es una negociación política donde había que darle a ambas partes algo de la ley y los prejuicios o puntos de vista de partidos tan divergentes como el PAN y el PRD, llevó al mismo tiempo en telecomunicaciones a una ley brutalmente sobre regulatoria probablemente, pero al mismo tiempo con la idea de un Estado que desarrollará la red de fibra óptica que estaba en la CFE y la banda de 700 MHz que se liberará con el apagón enológico. Estos, digamos, dos instrumentos a mí me parecen contradictorios, por supuesto han tenido un impacto en la coherencia de la ley. En materia de competencia es menos evidente, pero ese principio está ahí, esta idea que el Estado no sólo debe de hacerse cargo de condiciones adecuadas en materia de competencia, sino intervenir mucho más allá en aquellas empresas que por su tamaño parece que son una amenaza y sobre las cuales se puede iniciar una investigación porque a lo mejor están distorsionando el mercado, controlando un insumo particular, etcétera, que es uno por supuesto de los temas de debate de la ley. Entonces, ese es el primer gran problema de esta coalición política. Y el segundo, que quizá es menos compartido por algunos de mis colegas, es que nos llevó a una reforma constitucional que creo que en estas dos materias no eran necesarias. Si ya vas a invitar a tres a la fiesta, te aseguras de sacar tus mejores platos, no vas a invitar a tres a la fiesta para hacer una ley secundaria, haces una reforma constitucional y terminas haciendo una reforma constitucional terriblemente ambiciosa, lo cual en principio no está mal, pero muy innovadora. Yo la verdad, cuando México empieza a innovar legislativamente, a mí se me paran los pelos de punto, porque por algo hay mejores prácticas que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la regulación en este caso y creo que en ambos lados, en telecomunicaciones y competencia, estamos frente a algunas figuras innovadoras en el marco de una complejísima reforma, que es lo que tiene en esta tensión y esta complicación de aterrizaje, las reformas secundarias. Solo para ponerlo en el contexto, también una venta a los invitantes del exterior, la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia, la constitucional, con todo y sus transitorios son muy detallados, es más larga que toda la constitución de los Estados Unidos. Esa sola reforma constitucional, para que se den una idea de la complejidad sobre la cual están bordando en la reforma secundaria. Entonces, la suma de estos dos procesos derivados de esta decisión, de cuál era la coalición política deseable, las razones por las cuales escogió esta, no me voy a meter, pero sin duda no es un capricho del gobierno, hay una cierta lógica y si me permiten decirla muy rápidamente, antes que se me acabe el tiempo, que yo me tengo que moderar a mí mismo, antes que se me acabe el tiempo, pues tenía que ver con la idea de que si le vas a golpear a actores tan poderosos, mejor vamos los tres juntos, para que ninguno vaya luego a ganar del apoyo de los actores poderosos enojados. Es básicamente, puedo decir muy rápidamente, creo que la lógica que estaba atrás, además de algunas otras cosas. Pero el resultado neto, y es justo en lo que nos convoca hoy, es que tenemos una ley en Federal de Competencia Económica enormemente complicada, complicada, enormemente complicada, no sólo por este marco constitucional tan detallado del cual se cuelga, sino porque tiene objetivos múltiples que quizá no se puedan resolver con un instrumento legal como este. Es decir, no sólo se está queriendo generar un piso más parejo para la competencia, sino la impresión que a mí me queda, es que el ánimo político que está detrás de la ley, es mucho más evidente en las telecomunicaciones, es que hay que castigar a los que se portaron mal en el pasado. Ahora, ¿que se lo merecen? Sí se lo merecen, sí se portaron muy mal, sí le extrajeron muchas rentas a los consumidores mexicanos, sí construyeron empresas mundiales financiadas desde esas rentas que estaban extrayendo al consumidor mexicano, pero que eso lo vuelve una buena política, me parece que no. Y creo que justo el dilema que vamos a tener que resolver, y para eso están los técnicos, yo sólo voy a poner, digamos, en esta apertura los que creo que son los bloques fundamentales del debate, la pregunta que creo que se tiene que atender acá, es si esta ley cumple con su objetivo, que es estimular la competencia, estimular la inversión y mejorar el bienestar de los mexicanos. Es decir, se necesita una ley que sí frene las prácticas monopólicas, frene los abusos de los actores más grandotes, pero que no desestimula la inversión. Se necesita una ley que sí castigue al más grandote, pero que no premia a los otros y que puedan ahora ser ellos los que extraen una renta que hasta ahora se le había estado quedando el más grandote. Y se necesita para lograr todo esto una ley que técnicamente esté bien hecha. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque sin certidumbre jurídica, los incentivos para invertir son mucho menores y cuando uno ve algunos de los fraseos de esta ley preocupa lo ambiguo que son y para las muchas confusiones o discrecionalidades que se presta. Pero segundo, y quizá más importante, una de las cosas que se prometió en esta gran reforma, una de las justificaciones por las cuales valía la pena hacer la reforma constitucional, era para evitar el litigio infinito que el juicio de amparo había permitido frenar por la existencia de la suspensión, por las innumerables instancias judiciales que permite este juicio, dificultar a los órganos reguladores usar los pocos dientes que tenían antes. Si haces una ley ambigua, vas a abrir la puerta al litigio, porque la constitucionalidad de la misma se va a poner legítimamente en duda. Los grandes retos de haber rehecho la ley es que nuevamente cada artículo, cada paso de la ley será impugnable constitucionalmente porque la jurisprudencia acumulada en los años de vida de la anterior ley, pues salvo que los artículos que hayan quedado idénticos, se habrá perdido.